Todos conocemos a los diminutos seres con vestimentas rojas y verdes, cascabeles y mallas de colores. Estos diminutos seres son los encargados de fabricar los juguetes y regalos navideños. Son los más fieles ayudantes de Santa Claus. Viven en el polo norte y también tienen poderes mágicos. A estos bonachones y algo traviesos seres se les denomina elfos o duendes navideños. Por eso, en el siguiente video te mostraré 7 elfos o duendes navideños catados en cámara. Número 7 Este video fue compartido en casi todas las redes sociales, donde vemos a un joven comiendo y al costado se encuentra un elfo sentado. Se puede ver como mueve un frasco de medicinas. El joven voltea la mirada para ver lo que creía haber visto y ve al elfo como saca la mano del frasco y el joven sale corriendo del susto. De todos los adornos para navidad sucedió algo paranormal o sin explicación alguna, donde un elfo que llamaba mucho la atención entre todos los adornos navideños se le hace una toma más de cerca y es cuando de repente éste mueve los ojos. Número 5 Esto sucedió el mismo 25 de diciembre en horas de la cena navideña, cuando un pequeño niño de nombre Tom grababa con el celular de papá a estos muñecos navideños. Luego, al revisar el celular del padre, quedó sorprendido con lo grabado y compartió el video en todas las redes sociales. Número 4 Cámara de seguridad Graba un hecho paranormal, donde un elfo cobra vida y realiza varios movimientos en uno de los escritorios, a tal punto de que luego se para y camina con dirección al árbol y poco a poco se dirige hacia la cámara. Muchos dicen que es falso, otros que sí es cierto. ¿Tú qué crees? Número 3 Vemos un árbol de navidad, pero si ves, fijamente, verás un elfo sentado sobre el riel de las cortinas. Este elfo, al no ver a nadie a su alrededor, aprovecha para bajar por el árbol sin darse cuenta de que era grabado por una cámara de seguridad de la casa. Número 2 En este otro video, vemos a este inofensivo elfo, sentado sobre una mesa. Luego se aleja y se deja ver atrás de una puerta haciendo travesuras, como si fuera dueño de casa y además dueño de los juguetes, a tal punto que se pone a manejar un carro. Número 1 Y llegamos al final con este muñeco de nieve, que hacía de las suyas con sus travesuras, hasta que asustó a un niño que estaba acompañado de su padre y este golpeó al muñeco de nieve sin reparar las consecuencias. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Número 1